¡Vamos a hacer un atrepertorio marca de Padilla y Teresa! ¡Listo para que se vengan las ciudadanas todos los guerreros! ¡Cucha de recorrer que el José es el externo de acero! ¡Los patrallados de la América! ¡Tengo los últimos reservados! ¡Vamos a hacer un atrepertorio marca! ¡Veníamos con un amarechismo para la patrulla! ¡Cucha de la venta aquí al torneo de cabello! ¡Luchando sin desistir! ¡ covid Cellar! ¡Luchando sin desistir! ¡Luchando sin desistir! ¡Luchando sin desistir! ¡A selena losesternos de Stopber Pen... ¡Luchando sin desistir! ¡Aceleramos ese banquero! ¡Digia Miguel en la salida de todo! ¡Acomó de ser ofendido de boca porque todo juega rápidamente! ¡En el tiempo marcha! ¡Y el público ya tiene venación y nada más! ¡Con carga! ¡Todo por final de los protagonistas! ¡Y abriéndose ese rectángulo de Ocero! ¡Llega uno solo! ¡Acozamos de sube! ¡De que pasamos para la levita! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aprovechamos el juego! ¡Compita Chambú de Sola! ¡Aquí está! 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 ¡Viene preparado a punta! ¡Sala 15-4! ¡El toro juega! ¡Ci abre la puerta! ¡Ya que está banquero! ¡Ya va arriba en una vuelta. ¡Impresionante! ¡Dálo! ¡Ayúdenos! ¡Quíteselo! ¡Arrómalo, Jesús bendito!